¡Arriba Colombia! Ahí teníamos las palabras de James Rodríguez, el conductor del equipo colombiano, quien ve el partido como una oportunidad más que realmente como una revancha. Escuchemos ahora lo que dijo el seleccionador brasilero en rueda de prensa de lo que puede resultar el compromiso de esta noche en el Monumental de Santiago frente al equipo colombiano. Llega la Copa América y con ella nuestra gran super promoción. Además podrás participar en el sorteo de cuatro espectaculares autos del año. Supermercado Boom, el arte de mercado. Aunque Dunga no deja entrar a la prensa los entrenamientos de Brasil, dice que no tiene misterios y que su equipo mantendrá ante Colombia un estilo de juego ofensivo. A veces dejamos algunos espacios por la ansiedad de querer jugar, de querer vencer. Es natural que la prioridad de nuestro juego sea esa, porque es la cualidad que nuestros jugadores tienen y en este juego no será diferente. Hoy Brasil formará con la base de jugadores con los que venció 2-1 a Perú en la primera fecha del Grupo C. ¡Gracias! ¡Gracias!